¿Qué es la exposición? La situación actual, tanto del tema carcelario, vinculado a lo que es el tema punición, y luego el tema de las libertades en el derecho positivo uruguayo. El mundo, gracias, el mundo es perfecto, pero terrible. Es decir, las cosas suceden por una causa, todo está vinculado, y lo que hoy nos parece negativo o oscuro tuvo en algún momento su nacimiento, y por eso lo del principio. Hay una perfección en cuanto a que nada sucede por azar, pero también hay una situación de terrible, porque los sistemas, sobre todo para quienes trabajamos en derecho penal, estamos ante situaciones siempre muy gravosas. Entonces, lo primero que me propongo es hacer un raconto rápido de la situación de la persecución penal desde un planteo más filosófico que jurídico. Y digo filosófico porque, más de una vez, quizás ustedes me han escuchado, que yo sostengo que nuestro problema, el Uruguay del 2017, nuestro problema estriba entre las cejas y el nacimiento del pelo. El otro día a un periodista le digo, el problema estriba entre las cejas y el nacimiento del pelo, resulta que el hombre era pelado, con lo cual llegamos a la conclusión de que su problema era como siete veces más grande que el resto de los problemas de nosotros. Pero en general, los problemas radican en la forma en que entendemos, vemos, captamos y analizamos las situaciones que vivimos. En el caso de la punición de la sanción penal de la cárcel, o en su caso medidas sustitutivas, que a mi juicio son, y deberían ser de aplicación muy restrictiva, muy escasa, frente a las situaciones dramáticas que vivimos, hay una cantidad de problemas que llevan al ser humano a entrar en duda al momento de sancionar. Hay problemas emocionales básicos que vienen desde nuestra civilización judeo-cristiana de el perdón, la comprensión y la otra mejilla. Temas todos estos interesantísimos, que no da el tiempo para tratarlo, pero que en general se remiten a reflexiones religiosos filosóficas en niveles muy diferentes a los de la defensa social. La legítima defensa no es solamente una creación para los casos particulares. La legítima defensa también hace a las sociedades y el derecho penal en su totalidad es, y lo digo un poco de atrevido, un caso de legítima defensa. Estamos defendiéndonos en forma permanente, incluso de nosotros mismos. Los que estamos acá, yo he incluido, todos podemos, desde el delito doloso, que no lo descartemos, hasta determinadas graduaciones del dolo, me bajo del coche, me caliento, le doy un mal golpe a una persona y soy autor de un delito de homicidio. Al título de ultraintención, si quieren. Es decir, nadie está exento de la posibilidad de cometer delitos. Y de los delitos dolosos tampoco, seamos sinceros. Así que el delito no es solamente un tema que aqueja a otros, sino que nos aqueja a todos. Ahora bien, muchas veces al pobre Jacobs se lo ha castigado por su teoría de derecho penal del enemigo, que a mi juicio es más allá de las discusiones demasiado enjundiosas de los abogados que complicamos todo. Habitualmente los abogados complicamos el buen decir porque es la forma de que nuestro cliente no nos entienda mucho y de que nos vea como que hacemos reparaciones de cosas inexplicables. Y Jacobs sostuvo el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es algo sencillito de entender. Es que mi hijo, el que llega todas las noches tarde, el que toma alcohol en exceso, el que me roba dinero de la billetera, etcétera, etcétera, el día que choca, no lo voy a tratar igual que a mi hija, la que labura, pobrecita, de sol a sol, estudia, obtiene resultados. No lo voy a tratar igual. Y yo como padre no lo voy a tratar igual. Y Jacobs, cuando se expresa en su derecho penal del enemigo, no dice otra cosa que al que persigue la actividad delictiva en forma profesional o intensa, desvinculada con mis valores, a ese lo voy a tratar más duro que al otro al que como ciudadano comete un error. Y a Jacobs le han pasado factura en forma permanente, intensa, como que es una expresión fascista y nos olvidamos que en nuestro propio código penal la reincidencia es derecho penal del enemigo y las medidas eliminativas son derecho penal del enemigo. Pero, como la hipocresía campea desde que la humanidad tiene uso de razón, nos llenamos la boca y criticamos muchas veces los tratos diferentes a los desiguales. Pero en concreto, para ir... el problema es que uno se va de tema. En el tema filosófico de la sanción penal, el tema de la cárcel concretamente, decíamos en principio que todos venimos de esa raíz judeo-cristiana del perdón, todos vivimos en una civilización occidental donde busca la recapacitación del individuo y también hemos tenido influencias de otras latitudes ideológicas que han sido muy pertinaces, muy intensas y así como los que no creen en determinadas religiones nunca se ven exentos de la influencia filosófica de esas religiones. El cristianismo tiene influencia sobre todo en nosotros, creamos o no creamos en la existencia de un dios. Asimismo, influencias ideológicas y concretamente marxistas, más allá de que profesemos o no profesemos una comprensión por sus análisis, en lo particular yo tengo buen respeto por los análisis marxistas, han tenido una influencia decisiva en el tema punición o cárceles. Los análisis marxistas parten de la base de que el derecho penal sancionatorio es un instrumento de las clases dominantes y que el delincuente es un producto de la contradicción en las sociedades y, por lo tanto, se asimila de esa forma a la teoría de la corresponsabilidad social que hace poco en algunos tribunales penales fue expuesta por los miembros de dicho tribunal y se entró en una controversia con otros operadores básicamente fiscales por el punto. Es decir, el marxismo sostiene, y no sin razón, no sin razón, la existencia de clases dominantes que imponen determinados lineamientos sancionatorios y sobre todo en el área del derecho penal y que de esa forma el delincuente muchas veces es también producto de la negación de esos esquemas de dominación. Y digo con razón porque en el análisis de las situaciones muchas veces todos los que están sentados en una mesa pueden coincidir. El punto es en el diagnóstico de las soluciones. Y ahí empiezan las diferencias. Para mí los análisis marxistas son muy valiosos, incluso en esta área del derecho penal. El problema es que luego los diagnósticos que se emiten generalmente apuntan a una sociedad paradisíaca y utópica en donde nos podemos distanciar sustantivamente. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de la existencia de un realismo basado en la naturaleza del ser humano y la naturaleza del ser humano es bipolar. Es bipolar porque el hombre desde el paraíso terrenal para acá necesitó escindirse en hombre y mujer, que para mí es netamente una metáfora, sino escindirse en dos partes para tomar conocimiento de sí mismo. Y el hombre ahora sí en sentido menos mitológico y más directo, tiene una naturaleza de luz y una naturaleza de sombra que muchas veces los autores marxistas sueñan con aquella utopía donde desaparezca la sombra y se mantenga la luz. Y lamentablemente viene la pregunta, yo que pinto lo sé por experiencia, no se puede producir sensación de luz en un cuadro si no existe la sombra como contrapeso de aquella. Entonces, en los análisis marxistas, repito, tiene una influencia interesante en cuanto a mecanismos de dominación y es verdad, el derecho penal lo crean clases dominantes, pero es una ley de hierro. No tiene sentido que fuera de otra forma. Y cuando ustedes hoy lo que están comiendo es producto de la muerte, porque yo que sepa los canelones estaban rellenos de carne. Así que para comer, hoy todos nosotros somos coautores de delitos de homicidio de vaca. Si era de vaca, supongo que sería de esa categoría la carne. Entonces, nosotros para sobrevivir en este planeta, y con esto me adentro un poco en el tema de las realidades reales y no de las utopías fáciles, para vivir tenemos que matar. Y para convivir tenemos que limitar y a veces tenemos que matar. Entonces, no soñemos con utopías que pueden ser muy interesantes para el estudio de determinadas situaciones, pero luego muy dificultosas al momento de implementar soluciones de problemas. Estábamos diciendo, la idea central es la punición, la sanción penal se ve en crisis y hay determinadas vertientes que ayudan a esa crisis. Y decíamos, las vertientes filosófico-religiosas son vertientes que dificultan la sanción penal. Las vertientes marxistas son vertientes que dificultan y contradicen muchas veces la sanción penal. Un exponente francés de mediados del siglo pasado, y ya uno se siente viejazo cuando dice mediados del siglo pasado, Foucault, es otro exponente muy interesante en cuanto al análisis de los sistemas punitivos, sobre todo con su obra Vigilar y Castigar, y Foucault hace en ese análisis una observación de que los aparatos de represión tienden a doblar el alma, a quebrar el alma, a quebrar al sujeto para hacerlo funcionalmente posible para vivir en sociedad, y analiza que aparatos de represión más antiguos medievales quebraban el cuerpo, los contemporáneos a su época, y yo diría que todavía a la nuestra, quiebran el alma, y Foucault hace interesantísimos análisis nuevamente, de gran relieve al momento de comprender los procesos, pero luego de grandes dificultades al momento de diagnosticar cuáles tienen que ser los caminos. Vamos sumando vertientes, y voy a acelerar, luego tenemos los conceptos de los movimientos RE, que hoy están absolutamente fuera de concurso, diría yo, que son los movimientos de rehabilitación, de reinstauración, de reintegración del delincuente a la sociedad, que bajo la influencia de estas vertientes anteriores, y de vertientes de gestión eficiente, intentaron, a partir, yo diría que desde principios del siglo pasado, intentan la modificación del sentir delincuencial. Hoy, una de las preguntas que yo recibo en forma permanente, cuando expongo sobre estos temas, es, bueno, subía, ¿y qué hacemos? Y si no salen rehabilitados, ¿qué hacemos? Y las cárceles para la rehabilitación no sirven, entonces, ¿qué hacemos? Y la rehabilitación es un mandato constitucional, ¿y qué hacemos? En primer lugar, la Constitución no manda rehabilitar. La Constitución, en su artículo 26, que a nadie se le aplicará la pena de muerte, hace referencia a que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, ¿correcto? Y si solo, para asegurar a los procesados y penados, coma, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Si ustedes analizan el texto, que tantas veces lo pasamos por arriba y no lo leemos, es decir, lo decimos pero no lo integramos conceptualmente, el y si solo, para asegurar a los procesados y penados, ratifica con un énfasis pocas veces visto, y si solo, ¿cuál es la función carcelaria por excelencia? Asegurar a los procesados y los penados. Por supuesto que coma mediante, insisten persiguiendo su reeducación, la rehabilitación, la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es decir, cuando en lenguaje coloquial nosotros manejamos el concepto de perseguir, perseguir significa un deseo a cumplir, una posibilidad a llegar, pero no vamos a ser sancionados si aquello que perseguimos no es alcanzado. A diferencia de otro tipo de actividades en donde podemos ser obligados sí a alcanzarlo. Entonces, el propio texto constitucional no sustenta como primigenia la función de la cárcel de rehabilitar. Esto amerita, por supuesto, discrepancias de todo tipo y color con lo que estoy diciendo, porque no pertenezco a la categoría de un corazón de piedra tan exacerbada como para decir no deseo que la cárcel rehabilite. Por supuesto, por supuesto que desearía intensamente que la cárcel rehabilitara. Lo que estoy citando simplemente es un texto constitucional que ordena, primero, asegurar a penados y procesados. Primero, inclusive con la vuelta semántica de y si solo, y luego, como expresión de deseos, la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación, cuando se me pregunta muchas veces, bueno, pero, ¿y qué pasa con los rehabilitados? Y pasa que si sale rehabilitado bien y si no sale rehabilitado, paciencia. Tengo esperanzas de que Luis Alberto Suárez, el que este fin de semana recuperó la libertad, después de mil novecientas horas que logró reducir de su condena por trabajo o estudio, estuviera rehabilitado. Yo tengo una profunda sospecha de que no es así, como la deben de tener muchos de ustedes. Sin embargo, soñamos, porque el soñar muchas veces calma la conciencia, el soñar difumina la realidad, el soñar, que es precioso, no lo voy a negar, pero, es como una droga que nos impide ver en dónde estamos parados. Entonces, es hermoso soñar con cárceles que rehabilitan cuando no tienen presupuestos en este momento de las cárceles de nuestro país para cubrir el cincuenta por ciento de las vacantes, de los funcionarios policiales que se imaginan ustedes lo que es decirle al Ministerio del Interior, toma querido, con tus funcionarios, hacete cargo y ayudame a rehabilitar a delincuentes profesionales. En fin, en fin, el tema da para más, pero voy a ir cerrando haciendo el círculo en cuanto a qué. La punición, la sanción penal, hoy está en profunda crisis. No tenemos conciencia clara de la necesidad de sancionar. Tenemos una sensación de culpa, muchas veces instaurada, al momento de imponer sanciones, la misma culpa que tienen muchos padres cuando sancionan a sus hijos, esa culpa que en nuestro mundo contemporáneo hoy está en franco retroceso, y si no les recomiendo, en Radio Sarandillo lo escucho al psicólogo de Barbieri, cuando hace referencias a que los padres deben de frustrar, y así lo dice, a sus hijos. frustrar es por medio de la sanción, es decirle, no, querido, no salís. Ahora, estamos en crisis para imponer a nuestros hijos autoridad con valores, y estamos en crisis filosófica, profunda, dudamos de la punición, dudamos de que el Estado tenga la obligación de sancionar, dudamos incluso de la existencia de las cárceles. Yo me encuentro con cantidad de personas que me dicen las cárceles no sirven para nada. Por supuesto que la pregunta fácil es, bueno, querido, ¿por qué no propones un proyecto de ley para cerrar las cárceles? Obviamente que eso no va a ser propuesto porque es aquello una expresión de deseos lírica, pero todos nos enfrentamos después a realidades que sabemos que no va, pero sin embargo eso se sostiene. Entonces, la profunda crisis en la aptitud del Estado de sancionar a mi juicio debe de ser hoy superada por una corriente una corriente funcionalista que diga el castigo la sanción es necesaria no se impondrá bajo aquellas formas bárbaras de la edad media ni tampoco bajo estas formas bárbaras y permítanme la extensión del vocablo contemporáneas porque en última instancia los estados rehabilitadores están negando un fundamental derecho humano del delincuente y es el derecho a no ser rehabilitado ya que hoy sacamos de la manga derechos para todo el mundo de todo tipo y color vamos a centrarnos por un minuto en el derecho del delincuente a decir yo quiero seguir viviendo del delito primero porque en este país que es el Uruguay delinquir es negocio lo he dicho hasta el cansancio es un muy buen negocio la historia y la historia de las naciones en forma comparada todos ustedes sabrán y me voy a limitar a insinuar no más de que para muchos estados como estados delinquir es negocio y cayó acá porque soy funcionario público pero seamos sutiles vamos a poner ejemplos que han sido superados millones de veces pero se libraban patentes de corso que yo sepa por algunos estados europeos y de ahí para acá y de ahí para atrás por favor señores así que la opción de delinquir es la opción vocacional a laborar el chorro a mí me lo ha dicho querido esto a mí me da vos me vas a encanutar unos meses yo voy a salir y voy a seguir laburando y yo le digo perfecto querido yo lo que voy a tratar es de encanutarte lo máximo posible para evitar de que tu trabajo sea tan próspero de puro envidioso no más que yo soy bueno son relaciones tan reales que uno a veces y atento a la delicadeza con que debo de expresarme a través de este podio pero uno a veces le da ganas de tomar el martillo y pegarse en alguna parte del cuerpo al escuchar las hipocresías permanentes permanentes que debemos soportar los hombres de a pie porque y acá a mi querido Otati le voy a tirar pero no a él que no se sienta aludido en lo personal pero voy a tirar un guadañazo que dice así hoy hablamos de los abogados que complican las cosas ¿no? y las cátedras de derecho penal complican a veces mucho más las cosas porque la cátedra como tanto puede ser de derecho como de medicina como de la materia que ustedes quieran la cátedra vive del estudio por el estudio muchas veces es decir algunos militares hay acá es un poco el culto al fusil es decir lo que me interesa es mantener el fusil perfecto y de que corno me sirve a mi mantener el fusil perfecto si luego no le doy el uso debido es la fascinación del instrumento perdiendo de vista el fin a mi en lo personal el estudio del derecho me interesa dentro de lo que lo necesito no lo estudio por estudiarlo porque el derecho es un instrumento para un fin de justicia social de paz social de convivencia que ese sí me interesa entonces a veces en el estudio de las cátedras se enfatiza excesivamente en el instrumento y se pierde de vista la cancha se pierde de vista hacia donde va dirigido ese instrumento y estamos en lo lío que estamos ¿por qué? porque perdemos al hombre de a pie que debe de integrar siempre y en eso doy fe que el doctor Otati es también hombre de a pie pero debemos de no perder de vista al hombre de a pie que es el que mantiene el sentido común y que me dice pero doctor ¿y cómo salió el betito? y yo le digo y sí porque en el año 2005 se sancionó la ley 17.897 y me salió bien me acordé del número que ameritó que los delincuentes además de que se largaron en bandada la ley del 2005 a la calle ameritó que los delincuentes pudieran redimir por 12 horas de trabajo de estudio perdón 24 horas de condena y sigo diciendo en definitiva hoy tenemos el 3% el 3% de personas en cárcel por los delitos cometidos cada 200.000 delitos 200 y pico de mil delitos cometidos en un año pasan por el sistema penal unas 12.000 personas y de esas 12.000 personas 5.000 y pico son procesadas sin prisión y no pasan un solo día luego porque viene otro sistema que ahora vamos a apurar pero este me parece que es muy interesante el sistema filosófico de la represión penal esas otras personas no pasan un solo día en la cárcel y por la libertad condicional tampoco van a pasar un solo día en la cárcel quiere decir que tenemos un 48% de delincuentes que jamás pagaron un solo día de la sanción penal y aprovecho para repetir hasta el cansancio que si a ustedes le ponen una multa si les viene la DGI si les viene el Banco de Previsión Social si tienen que pagar la patente la contribución inmobiliaria los importos de puesta avísenme donde les descuentan el 48% como no sea alguna amnistía que Maldonado en este momento está haciendo porque necesita recaudar no por amor a el prójimo entonces mis amigos al que comete la peor de las conductas que es la delictiva le hacemos la quita del 48% pero a eso vamos a llegar ahora la significación del castigo la significación del castigo ha perdido entidad el castigo ya no interesa como motor de convivencia social se lo ha denigrado se ha entendido que no es pertinente se sueña con la rehabilitación aunque ahí me voy a permitir a mi no me gusta leer a otros me gusta hablar yo pero hay ciertas cosas que a veces son tan claramente planteadas que uno debe tener la humildad a veces hay que ser humilde en principio no pero a veces hay que hacerlo de citar a un autor Galán que en su libro sobre castigo y punición no me acuerdo ahora el nombre en el siglo en el siglo XX dice lo siguiente si voy a leer siempre aburre es mucho más interesante poner el condimento de la creación semántica y dialéctica pero esto es muy interesante a partir de principios del siglo XX esta visión progresista de la ciencia penitenciaria basada en la terapia y la administración de riesgos más que de la censura moral y el castigo es decir las terapias re ya no buscan el castigo físico que a veces era mucho mejor y Dios me libre y me guarde si se enteran algunos de mis colegas que estoy diciendo esto acá pero secreto entre 90 yo creo que es un secreto bien guardado a veces el castigo físico no lastima el alma que era lo que decía el propio Foucault y el castigo no físico derrota al individuo en su foro interno y decía estas visiones progresistas han conformado la ideología práctica de importante sector o de los profesionales del ámbito penal en la medida en que esta ideología influyó en la legislación en la política penal estos grupos profesionales lograron transmutar la cultura del castigo introdujeron la racionalidad de una ciencia neutral un vocabulario técnico sin juicios sin pasiones y el horror a las fuerzas emocionales en una esfera antes dominada por una moralidad cándida y por un sentimiento claramente manifiesto desde luego podría argumentarse como lo hacen muchos que este nuevo discurso técnico únicamente suprimía los afectos y compromisos morales disfrazándolos tras el lenguaje incruento de la ciencia social rehabilitación tratamiento y correccional involucran valores característicos y actitudes emocionales como preocupación compasión perdón misericordia pero el lenguaje que preferían estas políticas no mencionaba valores morales sino técnicos de manera que las políticas correctivas se catalogaban como funcionales o eficaces más que como moralmente correctas por ende cada vez más frecuente que la penalidad se considera se practique y se mencione en estos términos racionales y desapasionados como menciona Foucault en cierto momento el destino de la penalidad era ser redefinido por el conocimiento una ironía de evitar este argumento moral explícito es que los valores y las actitudes que subyacen en el etos rehabilitador han sido socavados por los fracasos técnicos del correccionalismo cuando en los decenios de 1970 y 1980 todo el mundo se percató de que la rehabilitación no funcionaba o por lo menos no funcionaba mejor que el concepto de castigo tradicional el movimiento en favor de regresar al castigo dejó claro que los valores de compasión y bienestar no estaban firmemente arraigados en esta nueva posición rehabilitatoria ni en la política penal también es significativo como lo demuestra Cohen que el ocaso del etos rehabilitador no logró disminuir la extensa red de prácticas de investigación clasificación y normalización que inicialmente se introdujeron bajo la ayuda de bajo perdón bajo la consigna de ayudar al transgresor pero que ahora forman una parte esencial de la red de poder conocimiento del control penal básicamente lo que Galan dice acá es primero tomar nota de lo que al Uruguay siempre llega 30 años después porque todo nos llega 30 años después y es los movimientos rehabilitatorios han fracasado hay países que se han dado cuenta que el muchacho que durante 20 25 años conformó su personalidad para que salga del esquema delincuencial tiene que haber verdaderos milagros en los que se puede creer si se quiere y básicamente entonces se vuelve a la tesitura del castigo aséptico si desapasionado también pero de castigo como mecanismo de mantener la cohesión social tan necesaria sobre todo en nuestras sociedades finalizo acá no enseguida pasamos al tema y termino con las libertades pero finalizo esta parte es un tema que da para muchísimo más lo he tratado de ir resumiendo pero básicamente lo que sostendría es que hoy no estamos ya enfrentados en el mundo contemporáneo al sueño de la rehabilitación estamos enfrentados a la realidad del castigo y ese castigo tiene que tener eso sí un mínimo de eficiencia para poder tener una lógica en la convivencia social las penas en el derecho comparado uruguayo a lo que yo le denomino las penas de papel segundo tema que me propongo resumir a esta altura del partido le llamo penas de papel porque si ustedes suman la totalidad de penas que en el papel se imponen durante un año y suman la totalidad de sanción penal efectivamente cumplida yo creo que soy demasiado benigno si digo que cada 100 de pena en el papel ten efectivamente cumplida 10 u 8 entonces imagínense el bps llega análisis situación faltó esto faltó lo otro tanto le pongo en el papel la multa de cada multa 100 lo que el bps obtiene de cumplimiento un 10 o un 8 bueno largamos largamos a mi no me gusta el fútbol pero el 5 a 0 lo que dicen habitualmente es decir la pena se hace en el esquema de sanción teórica que tiene el ordenamiento uruguayo se hace para ser puesta en el papel en el papel que da precios y empezamos por qué esta relación entre pena real y pena formal primero orden de captura hoy lo dijimos al pasar tenemos un nivel de captura entre comillas del 5% de los delitos cometidos y denunciados todos ustedes saben que cada un delito cometido y denunciado hay por lo menos 3 o 4 delitos cometidos y no denunciados los delitos son como las ratas donde usted ve una hay 100 más alrededor no digo 100 pero si 3 o 4 si el Uruguay tiene una tasa de 200 mil denuncias policiales al año podemos sostener así lo hace el doctor Aller que puede haber una tasa de delitos reales del orden de los 600 mil anuales si solo se captura el 5% y vamos a adelantar un poquito y tenemos 11 mil presos por una regla de 3 elemental por supuesto que burda y me apresuro a admitirlo antes de exponerla yo le he preguntado a los periodistas cuando me hacen un reportaje usted señor periodista cuánto quiere que se capture no no usted es el entrevistado no pero contésteme dígame cuánto quiere que se capture y obviamente cualquier persona normal dice y el 100% si tenemos con el 5% 11 mil con el 100% y es burdo grosero pero lo tiro como iniciador de pensamiento tendríamos que tener cárceles para 200 mil personas yo creo que igual me quedo corto con lo que se necesitaría pero bueno para 200 mil personas representaría entonces un cálculo tosco pero cálculo al fin me dirán inmediato el mismo delincuente cometió 10 rapiñas el y no sé el Guarteche el inspector Guarteche reconocido a todo nivel siempre ha sostenido que en la calle deambulan unos 70-80 mil delincuentes a diario y trabajando como algún día haremos una charla de anécdotas de juzgado que son espectaculares porque en el juzgado es donde la real realidad se percata entonces agarramos al 5% de eso que agarramos decimos bueno tenemos los pescaditos en el barco cazamos poco pescamos poco pero lo que pescamos esta noche comemos son chiquitos pero bueno pero la mitad procesados sin prisión es decir la mitad los tiramos al agua no tiene sentido para ningún pescador que la mitad de los pescaditos se vayan para el agua pero bueno aplicamos todos esos conceptos filosóficos de que la cárcel no sirve para nada y la mitad quedan con medidas sustitutivas y procesamientos sin prisión y bueno dirán ustedes pero de la otra mitad bueno la otra mitad la otra mitad y empezamos y largamos recién y estamos calentando el garguero no más tenemos la libertad provisional que se le da en cualquier estado de la causa hasta la sentencia la libertad condicional que se le da en el momento de la sentencia si venía libre nunca vas a entrar a prisión y vas a seguir libre la libertad anticipada que a partir de la media pena se le puede dar pero tenemos también las libertades por gracia que otorga la suprema corte de justicia tenemos las salidas transitorias tenemos la reducción por estudio o por trabajo que acaba de gozar Suárez cuando salió este fin de semana en las cifras escandalosas en que se plantea esa reducción y tenemos mecanismos después prescriptivos etcétera de empapelamiento etcétera de que el sistema larga 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 y larga el sistema larga por bueno y yo diría siguiendo un autor americano Rodman que analizando los temas penales dice que los temas penales se los trata por un tema la benignidad de los temas penales dice por un tema de conciencia o por un tema de conveniencia todos ustedes son grandes han hecho negocios en la vida y saben ustedes que la conciencia y la conveniencia se enmascaran muchas veces una sobre otra y no podemos ver bien claro el final de la historia conciencia serían esas corrientes filosóficas que con más o menos razón he venido exponiendo y que hablan de que el ser humano merece más oportunidades y conveniencia y lamento ser viejo y pensar muy mal de mis prójimos conveniencia es que a ningún el estado a ningún estado le sirve tener presos el preso quema el preso molesta el preso es políticamente apto para generar una gran crisis institucional y cada motín en San Pablo que observamos trae cabezas que ruedan de todo tipo y color el preso y la existencia de cárceles son inconvenientes y las leyes de procesamiento sin prisión en Uruguay empezaron en 1985 que nuevamente el viejo análisis conciencia será por eso que las leyes benignas fueron promulgadas o conveniencia o los estados no quieren tener presos lamentablemente cada vez más en mi vida profesional me afilio a esta segunda posición que me habla de que aquí hay muchísimo de conveniencia y muchísimo de conciencia explicitada no sentida explicitada porque que cosa más linda que decir por humanidad querido te largo a la calle es precioso hasta el individuo capaz que duerme esa noche más feliz consigo mismo porque dice que humano que fui que nivel de moralidad interna y perdón que tengo pero será esa la verdadera historia yo sigo discrepando entonces tenemos rapidito procesamiento sin prisión libertad provisional libertad condicional libertad anticipada suspensión condicional de la condena me olvidé de hablar de esa logramos la virginidad de vuelta la suspensión condicional de la condena es un procedimiento por el cual el hombre logra revirginizarse en el caso de la mujer sería más interesante todavía ¿por qué? porque si comete delito pero el juez le aplica el instituto de la suspensión condicional de la condena y por un año no delinque por un año no delinque vuelve a ser primario absoluto mis amigos esto de delinquir es negocio es que hablo con ustedes y me da gana de agarrar la tartamuda y salir a visitar bancos porque voy a lograr un mucho mejor nivel de vida y eventualmente ustedes me dirán doctor es abogado no necesita salir con la tartamuda puede hacer otras cosas por supuesto por supuesto pero estamos en un nivel de procacidad libertaria y frutillita de la torta y ya voy terminando por eso fue bueno pedir un poquito más de tiempo para así uno termina holgado ustedes dicen pero libertades sobraban no no nunca sobra nada se sanciona la ley 19.446 que es mi último pasatiempo psiquiátrico al cual accedo en las noches de desvelarme para decir pero como son capaces de hacer esto pero como el ser humano es capaz de llegar a estos niveles bueno la 19.446 fue la ley que yo la denominaría abandonión porque a la torre ejecutiva entraban y salían entraban y salían entraban y salían durante meses haciendo declaraciones al entrar que yo decía yo decía si me daban esos cinco minutos para poder explicar esta otra realidad que feliz sería y sancionan al final todos los partidos políticos la 19.446 que básicamente fue publicitada como la ley que a los reincidentes les impedía salir antes del cumplimiento de la condena yo aplaudía iluso de mí porque me dije después a mí mismo ves que tenés que leer también la letra chica porque la ley tiene ese artículo final 19 que ya lo había visto pero soñaba con que hubiera otras interpretaciones que me quitaran que me quitaran la mala espina que ya me daba y la ley en buen romance dice así a los reincidentes la libertad condicional y la anticipada de la provisional no voy a hablar porque es todo otro tema de inconstitucionalidad en una hermosa redacción que hacen de las leyes que hacen fuerza para que sean declaradas inconstitucionales pero eso es propio de los tiempos modernos en definitiva esta ley decía a los reincidentes no se los larga minga diría el paisano muere la ley cuando entre en vigencia el nuevo código de proceso penal el 17 de junio y se deja de aplicar porque la ley es clarísima y dice que se mantendrá vigente todo lo que no contradiga el nuevo código y como en materia de a los reincidentes mantenerlos adentro eso contradice el nuevo código la ley celebraba con bombos platillos clarinetes y todas las demás invenciones musicales cae entonces avanzo una retrocedo cuatro avanzo dos retrocedo ocho ustedes dirán bueno un error de interpretación pero la ley y acá finalizo vinculando con todas las libertades que hemos venido hablando crea dos libertades nuevas es decir nos hace creer que es una ley represora y usemos la palabra sin ambajes represora porque a los reincidentes los iba a mantener adentro hasta que cumplieran la totalidad de la condena y no solamente nos engaña porque muere la ley en julio sino que tras cartón nos crea dos libertades más alguien dijo che en el CONCAR hay once mil perdón en el sistema penitenciario nacional hay once mil hay que bajar esas cuotas hay que bajar esas cuotas dijo vamos a crear dos libertades y crean la libertad vigilada y la libertad intensamente vigilada que hoy señores permitan permite que los rapinieros obtengan la libertad en el periodo de tiempo que dure la tramitación de su proceso que si es así yo como abogado lo que hago es apurar el proceso en cinco meses tengo sentencia y en cinco meses el rapiniero sale con una hermosa pulsera en su pierna que no creo que influya sobre la orientación sexual del rapiniero y con esa hermosa correita en la pierna como se va a saber dónde está el Estado se conforma con ello y lo libera y la pregunta de siempre y a mí que me importa saber dónde está a mí lo que me importa primero es que pague la condena de vida y luego cuando sea liberado podré por otra ley imponerle una correita para entonces sí saber dónde está de futuro y precautorio estamos mezclando medidas precautorias la pulsera si la pulsera son las electrónicas para poder ubicar al individuo estamos mezclando medidas precautorias con medidas sancionatorias señores es un lugar común para todos el tango cambalache el otro día en una oportunidad que estaba hablando me decían el otro tango que es algo así como maquillaje o o semejante este camuflaje el tango camuflaje siempre ha sido así bien lo decía dice dice polo esto fue y será muy complicado tenemos un sistema libertario que lo único que condice es con la confusión ideológica en la que estamos sumidos confusión ideológica propia de que existen en nuestro universo todo tipo de forma de pensamiento pero los estados no pueden darse el lujo de tolerar en su seno corrientes diversas que terminan imposibilitando su accionar está muy bien la diversidad ideológica cuando esta no impide un accionar coherente de los estados las diversidades ideológicas son propias muchas veces de los parlamentos que se discuta pero si acá hubo una ley que todo el mundo se puso de acuerdo y después de que se pusieron de acuerdo la ley hace exactamente lo contrario entonces además de la confusión ideológica tenemos una confusión intelectual que está llegando lejos yo igual y ya finalizo a cuatro minutos de mi plazo límite tengo la sensación de satisfacción de aquellos cuentos chinos yo tengo en mi caso un libro de 101 cuentos chinos que son espectaculares y dice así cuando el chino va en bajada llora porque sabe que lo que se viene es la subida cuando el chino va en subida como ahora el chino ríe porque sabe que lo que se viene es la bajada muchas gracias 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 gracias